No hay minions ya Mira, la volvió lleno, cuidado ¿Cómo esta gente aguanta eso? Yo le meto una pecosa Lo que tu crees Baru Diable, no se murió No vamos a forzar, no vamos a forzar mal Se va a matar No, no lo mate Uh, que buena, que buena, que buena Guau Ay, esto es un dragón Eso te iba a decir, que no podíamos terminarlo porque ellos van a venir Si, si Y nada más era Pensé que la multa no estaba ahí, verdad Vamos al ganes más al lado, ¿viste? Tira la con muy rápido, ¿verdad? Yo creo que Vamos a hacerle un cabajito Tengo R ya Solió ahí, debió seguir derecho Ese mal click Que dio ahí, me puso a rango de él Me va a tirar a la verdad Este viejo te ha prendido buen fuego Y sabe jugar porque no pasa por aquí más En serio me ultiaron, para no pelear Pero una pregunta, esta guerra de Baru Es mejor salirse Diable, brutal Yo pensé que no te daba eso Brutal, yo te dije que esto no es un juego de sorpresas Aunque sea para yo tener ese escudo ahí, brutal Tú debiste ponérmelo Tira el medio, pero para acá, cuidao Tira el medio Tira el medio Están arriba los tigres Tira el medio 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 Rodríguez Tira el medio Lo sonrider Nosotras Tira mi cile Esto Mira el loco aquí Sí No lo vi Me tragó Dios No lo vi loco eso Yo lo vi ya cuando estaba encima de mí Yo no vi el TP Sí El viejo aquí Lo matamos ¿Viste? ¿Cómo entro ahí? No hay que Cuidado Voy a llevarme todo alante Para que no vayan a pegar con los vueltazos Mamá Lo matamos Yo creo Tranquilo Hay un TP Viene ahí Pero es de ir el lío Ah Vamos de atrás Diablo Esto llega lejísimo Coño loco Diablo brutal Ahí troleamos feamente Es que realmente ahí nosotros no Nosotros mismos nos acorralamos No debimos hacer ese dragón realmente No la va a topar No la va a topar No la va a topar Ah pero que aquí todo el mundo va mal Y están rindiéndose Y habló por la torre Loco No debí meterme a Divya ahí Dios No le di con la E Llegamos Mierda Ay que va aquí A mera Drillería Rompiendo todo Hay un TP ahí En serio Falló eso Salta de la E Está bien varón En serio Se van a poner a pelear Está bien como quiera No podemos dejarlo morir Ahorita viejo Corre el set Y nos mata Cómo hay un patiently Yo tengo límite No DEB Cómo hay límibus Lo que pasa ¿Quieres que son límites? No hay límites 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 volvió lleno, cuidado se va a caer coño, pues da el manual de jodo que gracia de que gracia saber ser y